En el marco de la vigésima edición de la Feria Internacional del Libro, el Contralor General de la República encargado, Dr. Josnel Peraza, asistió como invitado a la presentación del libro Terrorismo, Seguridad de la Nación, Definición del Terrorismo e Intensidad del Acto Terrorista, evento organizado por el Tribunal Supremo de Justicia. Este evento fue encabezado por la presidenta del máximo órgano de justicia del país, Dr. Carís Lea Rodríguez, además de la asistencia del defensor público Dr. Daniel Ramírez, el defensor del pueblo Dr. Alfredo Ruiz, entre otros asistentes, quienes disertaron sobre el tema del terrorismo y su diferencia con el fenómeno de la violencia.